el gobierno dominicano se está preparando se está preparando para que para proteger su frontera ya ayer el presidente de la república luis rodolfo abinader y corona estuvo inaugurando inaugurando la primera etapa la primera etapa del muro de la frontera un muro que se ha levantado para que para evitar el tráfico el tráfico por la frontera este muro que no fue una promesa de campaña de luis abinader pero que sí es bastante interesante pues este muro está construido para evitar que haitianos crucen a territorio dominicano pero también para evitar el tráfico de drogas y de productos ilícitos por la franja fronteriza además del muro se está construyendo torres de vigilancia como esa que usted está viendo en pantalla para que los guardias desde ahí puedan tener control de todo cuanto pasa en los alrededores de la frontera en la inauguración de este primer tramo de este muro de la frontera hablaron el ministro de las fuerzas armadas carlos luciano díaz morfa y el presidente luís abinader que dijo el ministro de las fuerzas armadas defensa dignamente representado por el estado mayor general de las fuerzas armadas y demás miembros constituye un gran privilegio compartir con todos ustedes este escenario donde podemos apreciar el ambiente natural de esta distinguida provincia de las piña así como el calor y la actitud laboriosa de su gente agradeciendo a dios todopoderoso que nos haya permitido llegar hasta este punto de la geografía nacional para llevar a cabo la primera inauguración de este gran proyecto del estado dominicano que es la verja perimetral inteligente en el trazado fronterizo república dominicano república de haití correspondiente al tramo 2 cuyo propósito principal al igual que los otros tramos que se construye en las provincias de montecristi da jabón independencia y pedernales es reguardar nuestra soberanía desde la zona fronteriza en donde verdaderamente comienza nuestra patria esta obra que inicia su construcción con el consorcio copap a quien queremos agradecer el gran apoyo y la gran labor realizada bajo la supervisión del ministerio de defensa y con el apoyo incondicional del superior gobierno encabezado por el excelentísimo señor presidente constitucional de la república luis abinader corona tiene el objetivo de elevar los niveles de seguridad y control en la línea fronteriza para limitar el accionar de los grupos que promueven actos delictivos relacionados con el tráfico de personas el tráfico de drogas el tráfico de armas el cuatrerismo y el robo de vehículos entre otros ilícitos propicia es la ocasión señor presidente para agradecer el soporte brindado por las diferentes instituciones públicas y privadas que han intervenido de una manera u otra en el desarrollo de esta obra entre estas instituciones el ministerio administrativo de la presidencia el ministerio de obras públicas y comunicaciones y la dirección de avalúo el ministerio de hacienda el ministerio de medio ambiente y recursos naturales la contraloría general de la república la dirección general de bienes nacionales la dirección general de compras y contrataciones la dirección nacional de catastro el director del gabinete de construcción de la presidencia el asesor del poder ejecutivo en materia financiera las compañías supervisoras de la construcción de la obra de manera especial a los miembros de los diferentes órganos del ministerio de defensa que han acompañado el exitoso desarrollo de la obra los ocupantes y propietarios de los terrenos declarados de utilidad locales de la propuesta la verja perimetral inteligente como parte de las soluciones tecnológicas a todo lo largo de la obra se unificarán en un solo sistema la verja física con otros elementos como son centros de mando con capacidad de comando control comunicaciones y computadoras c4 en los cruces formales de dajabón elías piña independencia y pedernales todos integrados con el centro de comando control comunicaciones computadoras ciberseguridad e inteligencia c5 y además contarán con fibra óptica sensores de movimiento en puntos identificados en la franja fronteriza cámaras con visión nocturna y no y diurna radares terrestres y marítimos torres de comunicación y vigilancia unidades aéreas no tripuladas o drones y unidades móviles de respuesta rápida entre otras soluciones en todas las áreas a lo largo de la línea para garantizar señor presidente la total protección de nuestra frontera consideramos apropiado el momento para resaltar que la verja física tendrá una longitud de 164 kilómetros y está siendo construida en un espacio comprendido entre 6 y 200 metros al este de la línea de delimitación fronteriza dependiendo de las condiciones del terreno con dos vías de comunicación terrestre lo que permitirá patrullar a ambos lados de la obra permaneciendo en nuestro territorio la verja cuenta con una estructura en muro de hormigón armado malla ciclónica y cuadrículas en perfiles de acero con concertina en la parte superior lo cual junto a un personal de servicio de miembros de nuestras fuerzas armadas con los equipos y habituallamientos necesarios contribuirá significativamente a la misión natural del ejército de la república dominicana como fuerza terrestre y a la misión del cuerpo especializado de seguridad fronteriza cesfron ambas instituciones seriamente comprometidas con salvaguardar nuestra soberanía y contrarrestar los ilícitos en sus áreas de responsabilidad bueno ahí está el ministro de defensa explicando los formenores de esta verja perimetral que no es más que el muro de la frontera y el presidente de la república lanzó varias advertencias al dejar inaugurado este tramo del muro de la frontera mayor general leonor la milca muñoz no boa muñoz no boa viceministro de defensa para asuntos aéreos y espaciales mayor general miguel ángeles rubio baez ejército de la república dominicana inspector general de las fuerzas armadas mayor general carlos antonio fernández onofre comandante general del ejército vicealmirante agustín alberto morillo rodríguez armada de la república dominicana y comandante general mayor general técnico de aviación carlos ramón febrillet rodríguez comandante general de la fuerza aérea mayor general eduardo alberto ten director general de la policía nacional julio altagracia núñez alcalde del municipio de elías piña ingeniero héctor ten presidente del consorcio fronterizo cofat ingeniero luis alberto casanova director de la obra y demás ingenieros que le acompañan iván hernández guzmán director de inepre ramón pérez director de la desarrollo fronterizo que nos acompañan el amigo pepe bono asesor de la presidencia funcionarios del gobierno central que nos acompañan autoridades locales cuerpo castrense amigos de la prensa señoras y señores al poco tiempo de tomar posesión como presidente anuncié a la nación nuestra decisión de iniciar el proceso para la construcción de una verga perimetral en nuestra frontera con la república de haití esto lo hicimos movido por la necesidad de garantizar la seguridad de nuestro país regularizar los flujos migratorios y proteger a todos los ciudadanos dominicanos garantizando siempre sus derechos en aquel momento me reuní con los organismos del estado correspondientes y con varios expertos para analizar la situación de nuestra frontera y así también trabajar de forma conjunta en la elaboración de una hoja de ruta que nos condujera hasta completar el proceso desde esa época hasta ahora muchas cosas han sucedido y este proyecto que era importantísimo en ese momento ha pasado a ser irrenunciable e imperativo hemos trabajado sin descanso con la hoja de ruta marcada y ya podemos inaugurar este primer tramo de la verga en elías piña con aproximadamente 2.7 kilómetros de tramo físico desde la fecha hasta febrero vamos a inaugurar los demás tramos en todo lo que hemos denominado la primera fase de la verga fronteriza inteligente las cuales ya están avanzadas en más de un 90% y lo que quedan son detalles de determinación como bien saben la grave crisis institucional por lo que atraviesa nuestro país vecino y que cada día se agrava más ha orillado a su pueblo a una preocupante situación de inestabilidad política y a una galopante crisis en cada uno de sus momentos difíciles por lo que ha atravesado y así hemos actuado en la esfera internacional siendo un actor siendo un actor siendo el actor que con más fuerza y eficacia ha pedido a la comunidad internacional implicarse en el problema haitiano y poner soluciones siempre tuvimos la razón ahora se demuestra y gracias a nuestro impulso en todos esos foros internacionales se está actuando en este momento sin embargo la república dominicana no puede hacerse cargo de la crisis política y económica de haití ni resolver el resto de sus problemas pero si podemos ayudar y poner mecanismos que ayuden a regular los flujos que tengamos una mejor información y una relación más formal y eso es lo que en parte busca este proyecto de verja fronteriza lo he dicho recientemente pero lo repito con la máxima claridad y contundencia ante todos ustedes la frontera ya no será nunca la misma hemos cambiado y queremos tener una relación en la frontera más segura, más regulada, más controlada y esto es una decisión irreversible nos proponemos seguir manteniendo unas buenas relaciones de vecindad a la vez que redoblamos nuestros esfuerzos en la protección de nuestras fronteras y en la defensa de nuestra seguridad y nuestra soberanía unas buenas relaciones que pasan por propiciar el buen entendimiento en las relaciones comerciales transfronterizas en beneficio de los dominicanos y dominicanas que diariamente intercambian productos a través de los pasos fronterizos y que con su trabajo y esfuerzo contribuyen a la dinamización de nuestra economía y aportan significativamente al crecimiento económico de la nación esta verja perimetral beneficiará a ambos países porque permitirá controlar de una forma mucho más eficiente el comercio bilateral regular los flujos migratorios para combatir así las mafias que trafican con personas a hacer frente al narcotráfico a la venta ilegal de armas y a proteger a los ganaderos y a los productores agrícolas del robo a sus crianzas y sembradillos con este muro que levantamos estaremos combatiendo las distintas formas del crimen organizado que han querido tomar como base la frontera entre ambos países por lo que el beneficio para ambas naciones será de gran importancia la falta de control en el lado haitiano no tendrá un contagio en el lado dominicano bajo ningún concepto una frontera regulada es una frontera mucho más segura lo que supone algo sumamente positivo para el desarrollo de la actividad comercial que habitualmente tiene lugar en los puestos fronterizos esta política fronteriza no es sólo una política de gobierno es una política de estado pues aquí se juegan nuestros intereses como nación la defensa de las leyes de nuestro país y los derechos de nuestros ciudadanos siempre estaremos preparados nuestra paz y seguridad estarán siempre garantizadas esta verga fronteriza va a ayudar al excelente trabajo que realizan los miembros del CESFRON de nuestras fuerzas armadas que ayudan a patrullar y a garantizar los casi 400 kilómetros de frontera a ellos los felicito también por su decidido trabajo por su compromiso cada día con la patria y ahora esta verga perimetral les ayudará a realizar su trabajo con mucho más eficiencia muchas gracias a todos y que Dios bendiga a la República Dominicana bueno ahí está la inauguración de este importante con este aplauso agradecemos miren nosotros desde un principio hemos expresado la importancia de esa obra la importancia de ese muro en la frontera y yo decía meses atrás que yo no entendía como era que los gobiernos dominicanos no se habían ocupado de esto porque si usted compra un solar lo primero que usted atina en ese solar es acercarlo a delimitarlo, a establecer donde está lo suyo para entonces usted pues ponerle un límite, ponerle una alambrada ponerle un espacio donde pues estén regulados que los vecinos para cruzar tengan que pedir permiso usted pone una alambrada pero aquí no, aquí no se había preocupado el gobierno dominicano por delimitar por decir bueno este es el pedazo mío yo voy a acercar de aquí para acá entonces ese muro en la frontera es interesante interesante para las dos naciones porque porque preserva y está todo el mundo ahí todo el mundo consciente de que este es el pedazo mío y este es el pedazo del otro ojalá que esta verja perimetral como le llaman ellos y que yo digo no es la verja perimetral sino el muro de la frontera ojalá que este muro de la frontera pues se convierta en una realidad de arriba abajo ¿para quién? para todos los dominicanos bueno lo que está mirando aquí que al presidente se le olvidó darle un pedazo de cinta al que le quedaba al lado ajá a di amorfa parece que no usted vio que le dio yo no vi que le entregó yo no vi que le entregó su pedazo de cinta a di amorfa o será que se lo dio alante yo no sé pero vamos a ver otra vez a ver el reparto de la cinta aproximadamente que está haciendo el presidente abinader a ver si le dio su pedazo a di amorfa porque yo vi que le repartió a cada uno su pedacito y como que no vi cuando le entregó el pedazo de di amorfa como que se lo olvidó ah no porque se lo dio para adelante ah ahora sí porque se lo dio alante le dio su pedazo alante a di amorfa y después entonces le repartió a los demás ah bueno el presidente está cloro y el último pedazo lo cogió para él así fue que lo hizo señores tenemos inaugurada la primera etapa de esta verga perimetral algo que no lo tenía en su plan de gobierno Luis Abinader usted sabe quien ofreció ese muro de la frontera que si ganaba lo haría de una vez y si lo criticaron muchísimo incluso lo criticó el mismo PRM Ramfis Dominguez Trujillo Ramfis fue quien ofreció que si ganaba hacia ese muro y Luis Abinader que sabía de la importancia y del respaldo que le dan los dominicanos a esta obra Luis Abinader fue quien capitalizó que dijo que él haría este muro y lo está adelantando esperemos que como ha anunciado el gobierno los otros estén listos estén listos a partir o antes de febrero eso es interesante y miren lo bueno de este muro que está hecho en territorio dominicano y que tiene un espacio para recorrerlo por dentro y por fuera y todo es territorio dominicano porque la carretera que está por dentro del muro está en territorio dominicano y la que está de fuera desde luego que también está en territorio dominicano así anda el muro el muro de la frontera señores esperemos que obra como esta pues tengan el respaldo de mucha gente de muchos dominicanos que siempre están atento a esto que es de bienestar para el país yo sé que hay mucha gente que independientemente tenga afinidad o no con el gobierno de Abinader están conscientes de que esta es una obra de gran importancia para el país las de la la en la Gracias por ver el video.